Entre toda la gente sin saber qué ser Tan solo tú puedes llenar La estrella mi universo Tan solo tú Me olvides lo adentro Tan solo tú puedes llenar La estrella mi universo Tan solo tú Me olvides lo adentro Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Te lo adentro Tan solo tú Amén. Amén. Amén.